Apreciados hermanos y amigos, reciban un cálido saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarlos a detenerse un momento, respirar profundamente y reconocer la abundancia de bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. No es casualidad que estemos aquí juntos compartiendo este espacio. Cada amanecer, cada aliento y cada rayo de sol que ilumina nuestro día son pruebas del amor y cuidado de Dios hacia nosotros. Vivir agradecidos es una decisión que nos cambia la perspectiva, nos llena de paz y nos acerca aún más a nuestro Creador. En la palabra de Dios encontramos en Abacut capítulo 3 versos 17 y 18 un pasaje poderoso que dice Esta afirmación de fe nos enseña a ser agradecidos. No solo cuando las cosas van bien, sino también en medio de las dificultades. No es el resultado lo que determina nuestra gratitud, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada momento. Piensa por un momento en un agricultor que siembra sus semillas con esperanza. Aunque no sabe si la lluvia llegará o si el sol será el adecuado, él confía en que, de alguna manera, Dios hará crecer su cosecha. De la misma forma, nosotros debemos aprender a vivir agradecidos, confiando en que Dios proveerá lo necesario, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La gratitud es como esa semilla que sembramos en nuestros corazones, esperando que dé fruto en su tiempo perfecto. Apreciados oyentes, a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos todo lo que ya tenemos. Nos preocupamos por el futuro, por aquello que deseamos y que aún no hemos alcanzado y perdemos de vista las bendiciones que ya nos rodean. Quizás no tengas todo lo que deseas, pero si miras con detenimiento, te darás cuenta de que Dios ha sido fiel. Tienes vida, tienes un propósito y tienes la oportunidad de buscarle cada día. La gratitud transforma un corazón insatisfecho en un corazón lleno de paz y esperanza. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, capítulo 4, verso 6, nos exhorta diciendo, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es una invitación a orar, no solo pidiendo, sino también agradeciendo. Cuando nuestras oraciones están llenas de gratitud, algo cambia en nosotros. De repente, las cargas se hacen más ligeras, la preocupación se disipa y la paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón y nuestra mente. Un ejemplo claro de esto es el de un niño que recibe un regalo pequeño, pero lo recibe con alegría y gratitud. No importa si es algo sencillo, Él lo valora porque sabe que fue dado con amor. Así debería ser nuestra actitud hacia las bendiciones de Dios. Quizás no siempre sean grandes milagros o respuestas espectaculares, pero cada detalle, cada pequeña bendición es una muestra del cuidado constante de nuestro Padre Celestial. Y cuando aprendemos a valorar lo pequeño, Dios nos sorprende con lo grande. Hoy quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido. Haz una lista mental de todo aquello por lo cual puedes agradecer. Puede ser la salud que tienes, el techo que te cubre, la familia que te ama o simplemente la oportunidad de empezar un nuevo día. Cuando llenamos nuestro corazón de gratitud, las preocupaciones disminuyen y la esperanza crece. Dios se complace en un corazón agradecido y Él promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestras relaciones. Cuando somos agradecidos, aprendemos a valorar más a las personas que están a nuestro alrededor. Aprendemos a ver lo bueno en los demás y a reconocer el esfuerzo y el amor que nos brindan. Un corazón agradecido es un corazón que sabe amar, que sabe perdonar y que sabe disfrutar de la vida. Así como Dios nos bendice, Él quiere que nosotros también seamos una bendición para los demás. Amada comunidad, vivir agradecidos no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que a pesar de ellas, Dios sigue siendo bueno. Significa confiar en que Él tiene un plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Significa elegir alegrarnos en el Señor, como lo hizo Abacut, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Porque la verdadera alegría no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos, al Dios de nuestra salvación. Quiero concluir esta reflexión recordándote que Dios escucha nuestras oraciones, especialmente cuando vienen de un corazón agradecido. No importa cuán difícil sea la situación que estás atravesando, Dios está contigo y Él tiene cuidado de ti. Al acercarnos a Él con acción de gracias, estamos reconociendo su soberanía y su amor sobre nuestras vidas. Y eso es lo que trae paz, esperanza y fortaleza a nuestro corazón. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, hoy queremos acercarnos a ti con una actitud de verdadero agradecimiento. Sabemos que cada día que vivimos es un regalo de tu mano y queremos reconocer cada bendición, grande o pequeña, que has derramado sobre nosotros. Señor, enséñanos a vivir no sólo con palabras de gratitud, sino con un corazón dispuesto a actuar con amor y bondad hacia los demás. Dios, te pedimos que nos des la capacidad de ver tus bendiciones, incluso en medio de las tormentas. Sabemos que no siempre es fácil ser agradecidos cuando enfrentamos pruebas, pero confiamos en que tú trabajas todo para nuestro bien. Padre, ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti, a confiar plenamente en tu fidelidad y a recordar que tus caminos son más altos que los nuestros. Señor, muchas veces nos hemos centrado en lo que nos falta y hemos olvidado todo lo que ya tenemos. Hoy queremos cambiar eso, queremos aprender a valorar lo que nos has dado y a vivir con contentamiento, sin compararnos con los demás ni desear lo que no necesitamos. Padre, transforma nuestro corazón y enséñanos a ser agradecidos en todo momento. Dios amado, sabemos que nuestras relaciones también son un reflejo de nuestro agradecimiento. Queremos ser personas que aprecian a los que nos rodean, que reconocen el esfuerzo y el cariño de quienes nos acompañan en nuestro caminar. Señor, danos la humildad para ser agradecidos con aquellos que nos ayudan y la capacidad de ser una bendición para ellos. Padre Santo, permítenos encontrar la paz que sólo tú puedes dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación contigo. Dios amado, queremos vivir descansando en tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Ayúdanos a recordar que aunque el mundo se sacuda, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Señor Jesús, queremos agradecerte por tu amor inmenso, por tu sacrificio y por la esperanza que nos has dado a través de la cruz. Sabemos que sin ti no tendríamos acceso a la gracia ni podríamos acercarnos confiadamente al trono de nuestro Padre. Ayúdanos a vivir cada día consciente de este regalo maravilloso y a compartir esa gracia con los demás. Dios amado, reconocemos que muchas veces hemos permitido que la ansiedad y la preocupación llenen nuestro corazón. Hoy queremos entregar cada carga, cada temor y cada situación difícil en tus manos. Queremos confiar en que tú nos sostienes y que aún en los momentos más oscuros, tu luz está presente para guiarnos. Padre amado, te pedimos que nos llenes de gozo verdadero, un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que tú estás con nosotros. Queremos ser personas que irradian tu amor y que son fuente de alegría y esperanza para quienes nos rodean. Haznos instrumentos de tu paz y portadores de tu amor en este mundo. Señor amado, sabemos que en medio de las pruebas es cuando más necesitamos depender de ti. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Que incluso en los valles más oscuros, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Queremos caminar cada día tomado de tu mano, confiando en tu dirección. Padre celestial, te pedimos que nos dé sabiduría para vivir de una manera que te honre y te agrade. Que cada decisión que tomemos esté guiada por tu espíritu y que podamos ser obedientes a tu voluntad. Sabemos que tus planes para nosotros son siempre de bien y no de mal. Y queremos rendir nuestras vidas a tu propósito perfecto. Dios, también queremos pedirte que nos uses para bendecir a otros. Que nuestra gratitud no solo se quede en palabras, sino que se traduzca en acciones de amor y servicio. Queremos ser tus manos y tus pies en este mundo, llevando esperanza a los que están perdidos y mostrando tu amor a quienes se sienten solos. Señor amado, hoy queremos agradecerte por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por las bendiciones que vemos y también por las que no vemos, porque sabemos que tú siempre estás obrando a nuestro favor. Todos hemos tenido que enfrentar duras batallas. Quizá una de las más duras y que afectó la salud de toda la humanidad fue la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. Por una u otra razón, todos fuimos afectados por esta pandemia. Es uno de los episodios más crueles que hemos vivido y que logró desestabilizar a muchas familias en la Tierra y también afectó la paz mundial. Cobró muchas vidas y puso en peligro a toda la raza humana. Falta poco tiempo para que este virus sea superado totalmente. Sin embargo, dejó efectos secundarios devastadores en la mente de mucha gente. Un sinnúmero de personas aún sufren el flagelo de este impacto mundial y esto se refleja en su paz mental. Ansiedad e incertidumbre fue lo que dejó el aislamiento social. En el momento, el mundo está siendo impactado nuevamente por un virus extraño, conocido como la viruela del mono. No es una enfermedad nueva. Era normal encontrarla en países africanos. Pero este brote se ha ido propagando por otros lugares del planeta. En la actualidad, está presente en 78 países, según el informe de la Organización Mundial de la Salud. Estas pandemias no solo buscan reducir la población, también quieren sembrar caos a nivel del mundo. Aparte de esto, hay una razón más importante y es que también se reduce la posibilidad de que muchos de los que mueren puedan salvar sus almas. Nuestras oraciones se dirigen al Señor para que nos guarde de todo mal y muchos tengan la oportunidad de arrepentirse a tiempo. Solo Dios puede librarnos de peligros ocultos y de enfermedades mortales. Bajo su protección viviremos tranquilos, pues Dios nunca dejará de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Declaramos en esta hora que ni las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Estamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Estas enfermedades buscan dañar la salud física de la humanidad, sin lugar a dudas. Pero no son los únicos virus que existen. Hay otros que dañan la salud espiritual. Uno de ellos es el virus de la ingratitud. Es un egocentrismo que hace que fácilmente se olvide un favor recibido. Hay una frase que me llamó mucho la atención, porque tiene que ver con el tema en el que estamos meditando. Podemos implementarla y recordarla continuamente y dice, Si haces un favor, no lo recuerdes, pero si te ayudan, nunca lo olvides. No entendemos por qué al corazón humano le cuesta tanto trabajo agradecer. Muchos a veces creen que es natural y hasta obligatorio que otros lo beneficien o los ayuden. Y no, no es obligatorio. No seamos hallados en el grupo de los que olvidan pronto un favor o una muestra de cariño o un simple detalle. Pidámosle al Señor que nos dé sensibilidad para no olvidar el bien que llega a nuestras vidas. Debemos agradecer cualquier favor, por pequeño que sea. No olvidemos dar las gracias por todo acto de bondad que alguien tenga con nosotros. Todo lo que recibimos viene de la mano de Dios, porque Dios es el que pone en el corazón de otros el querer como el hacer para que nos brinden ayuda. Dios nos favorece con sus misericordias. Él permite que el bien de su casa llegue a nuestras vidas. ¿Por qué al ser humano le es fácil contagiarse de este desagradable virus que lo vuelve ingrato? Si nos preguntamos de dónde nace la ingratitud en el hombre, ¿qué pensaríamos? Por lo menos en las escrituras encontramos una porción que nos aconseja hacer lo contrario. La palabra dice que el deseo del corazón de Dios es que sus hijos entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, que le alabemos y bendigamos su nombre. Entonces, ¿por qué nos resistimos a hacerlo? La ingratitud es un virus que se caracteriza por uno o varios de estos síntomas. Quejas reiteradas, críticas, insatisfacción, hablar mal de todo y de todos, hacer comentarios plagados de negativismo, creer que lo que reciben nunca es suficiente, ignorando la bondad de otros, comportarse en forma indiferente como si nada hubieran recibido. Es la actitud contraria al agradecimiento que nos lleva a ignorar y a pasar por alto cualquier gesto de amor y de amabilidad que otros puedan tener con nosotros. Cualquier favor, cualquier detalle recibido es olvidado fácilmente por los ingratos. Es como si la boca les doliera para agradecer. Esto sucedió al pueblo de Israel y quedó registrado en el libro de Números, capítulo 21, versos 4 y 5, de esta forma. En el camino se desanimaron y se llenaron de impaciencia y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua. Ya estamos hartos y tenemos fastidio de esta pésima comida. Acababan de salir de Egipto. Fueron rescatados de muchísimos años de esclavitud. No fueron capaces de reconocer que estaban libres gracias al amor y la bondad de Dios. Todo lo contrario, en lugar de agradecer por su liberación, ante el primer inconveniente, sus bocas se abrieron para quejarse. Ellos miraron sus circunstancias difíciles y no confiaron en que así como Dios los había liberado, también les iba a proveer lo que necesitaban para sostenerse en el desierto. La queja contra Dios es algo que entristece su corazón porque Él hace siempre lo mejor para nosotros. Pero a veces en nuestro corazón prima más la actitud de queja y de crítica. La vida no es perfecta y ante los inconvenientes que nos presente la vida, el antídoto efectivo para combatir la ingratitud es colocar en nuestra boca palabras y canciones de alabanza. Hablar lo bueno, lo justo y lo que agrada a Dios. Un corazón humilde que muestra gratitud es una hermosa virtud que agrada al Señor. Una persona agradecida es consciente de que puede seguir necesitando ayuda y es mejor dejar la puerta abierta para seguir recibiendo lo que Dios tenga para ella. No importa que hoy tengamos suficiente, seamos agradecidos con todo lo que recibamos, sea mucho o sea poco, nadie sabe si mañana las cosas puedan cambiar. Reconoce que todo lo bueno que recibes viene de la mano de Dios y que nada recibes por tu esfuerzo o tus méritos. La ingratitud es un virus contagioso que se ha expandido por el mundo. No dejemos que nos inocule su autosuficiencia ni que nos infecte con su orgullo y soberbia. El soberbio es incapaz de agradecer. La ingratitud es una enfermedad. Por eso la palabra dice que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ser ingratos no adorna nuestra vida. No debemos creernos más que los demás, ni mirar a la gente como si tuviera la obligación de rendirse ante nosotros. A veces consideramos que somos celebridades que todos tienen que atender. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón humilde para reconocer que todo lo que recibimos es por su gracia y su favor, que nada merecemos y es por su misericordia que recibimos de su bondad. No hagamos como los que saben que Dios existe, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Dispongamos nuestra vida para mantener nuestro corazón en obediencia a su palabra para que la ingratitud no nos invada y podamos tener un corazón agradecido reconociendo que su gran amor es el que permite que recibamos sus bendiciones. Oremos. Padre de amor y de misericordia, Vengo delante de tu trono a pedirte perdón por las veces que no he reconocido que tu mano es la que provee todo lo bueno que llega a mi vida y por haber dejado que la ingratitud invadiera mi corazón. Señor, no quiero que la ingratitud se apodere de mí. Necesito tener un corazón humilde que agradezca con facilidad y reconozca que tu bondad es la que me visita y que bendices mi vida a través de las personas que me rodean. Dame, Señor, empatía para tener buena relación con las personas. No quiero mostrarme ingrato, sino agradecido por toda la ayuda que recibo. Señor, ayúdame para que mi corazón tenga la actitud natural de dar gracias por todo y en cualquier circunstancia. Eso es lo que tú esperas de nosotros como creyentes. Por favor, Señor, quita todo rasgo de ingratitud que haya en mi corazón. Anhelo hacer tu voluntad y que agradezca fácilmente cualquier ayuda que reciba. Quiero obedecer, Señor, lo que me enseña tu palabra. Ella me instruye y me dice que cuando me reúna con otros, mejor cantemos juntos salmos, himnos y canciones espirituales y que alabe a Dios el Padre de todo corazón y que le dé siempre gracias por todo. Amado Dios, buenos días. Qué mejor manera de iniciar este día que siendo agradecido y con todo mi corazón digo, gracias, Señor, por permitirme abrir hoy mis ojos, porque puedo respirar, porque tengo un lugar donde vivir y una cama para descansar. Gracias, Señor, también, porque me das la fuerza para ponerme de pie y para comenzar todas las actividades y retos que debo enfrentar en esta jornada. En este momento, solo siento decirte, gracias, Dios, por todo. Mi alma me dice, alaba al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Yo de nuevo digo, gracias, Dios, por el hermoso regalo de la vida, por todas las bendiciones y beneficios que me das día tras día, porque me has dado un hogar donde compartir con una maravillosa familia, y porque gracias a tu bondad, siendo tan imperfectos, nos amas y nos llamas mis hijos. Dios bueno, en tus preciosas manos entrego cada uno de mis propósitos, de mis sueños, de mis anhelos, cada decisión a la que aspiro para este día. Pues tu palabra me enseña, deja en mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Por favor, Señor, guíame, dame tu paz y tu bendición, que tu amor me abrace y que de todo lo bueno que reciba hoy, pueda también bendecir a otros, a los que están cerca de mí y también a los que no están a mi alcance, pero que pueda llevarles una oración para que tengan paz en sus corazones. gracias a Dios por cuidar mi entrada y mi salida, por cuidar de las personas que amo y gracias porque en el nombre de Jesús este día será de victoria. Desde ya levanto ese pendón por el triunfo que me dará frente a cada decisión que deba tomar el día de hoy. Donde sé que no será fácil, pero salgo con mi cabeza en alto. No le tengo miedo a nadie porque mi Señor, mi Dios, peleará en favor mío. Padre, en mi día difícil te busco, en los buenos te doy gracias, en mis grandes días te alabo, por favor, nunca te apartes de mi lado. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme. Yo sé que eres un Dios justo y fiel. No tomes en cuenta mis errores. Hoy necesito de tu favor. Tengo abatido el corazón. Hoy recuerdo cuánto me has bendecido, cuánto has hecho por mí. Por eso levanto a ti mis manos para bendecir tu nombre, para adorarte. Dime, Señor, cómo debo comportarme, cómo responder ante la acusación de mis enemigos. A ti dirijo, Señor, mis súplicas. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo. Sácame de la angustia, porque eres fiel. Destruya a mis enemigos, destruya a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Dios mío, hoy te pido también que tu bendición descienda sobre mi vida, sobre mi hogar y mi familia. Haz que tu luz, tu guía y tu sabiduría nos acompañen en cada paso y en cada instante. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. gracias por lo que nos darás y gracias por la hermosa promesa de que cada nuevo día estarás a nuestro lado, enseñándonos a obedecer todo lo que nos has mandado a nosotros y asegurarnos que estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Dios mío, que tu paz y bendición estén también con todo aquel que necesite de ti y que tu amor sea bálsamo que alivia todas las tristezas del mundo. Que te conozcan y sepan que nuestro Dios es bueno. Dios mío, pongo en tus manos la vida de toda persona, habitante de calle, que no tienen un lugar para vivir ni alimento para tomar ni vestido para cubrir su cuerpo. Ten misericordia de ellos, que tu favor esté a su lado, dales una nueva oportunidad, Señor. Amado Dios, gracias te doy por dejarme disfrutar de un nuevo amanecer. Confío en tus planes perfectos para mi vida. Gracias por todo lo malo que he tenido que enfrentar. Sé muy bien que usas todas estas circunstancias para forjar mi carácter, para llevarme a otro nivel. Y gracias porque de no ser así, ¿dónde vería la gloria de Dios obrando a mi favor? Dios mío, tu palabra promete, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Multiplica hoy mi fuerza, Señor, dame energía para salir a hacer lo que debo. Ábreme puertas y que tu bendición descienda sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Cúbrenos con tu manto, que se haga viva tu palabra en nuestros corazones y que podamos mantenernos unidos a ti en amor y respeto. Padre, soy tan imperfecto, te fallo tantas veces, cometo tantos errores, pero tú sabes que te amo. Perdona mis ofensas y perfecciona mi vida. Gracias porque sé que siempre estás cerca de mí para ayudarme. eres mi refugio seguro en momentos de angustia. Solo en ti haya paz mi corazón. Declaro que hoy será un día maravilloso. Háblame ahora, Señor, muéstrame el camino a seguir. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. eres, Señor, la roca que es más alta que yo y que mis circunstancias, donde puedo descansar en la paz de tu presencia. Admito que muchas cosas están más allá de mi comprensión y de mi control. Descanso en tu perfecta voluntad que me dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Le juro que así es. Y ahora, Señor, me inclino en tu presencia. Háblame, por favor. Quiero escuchar tu voz. Dime, ¿qué debo hacer? Estoy atento a tu instrucción. En estos momentos, dispón tu corazón y escucha la voz del Señor que te dice, hijo mío, ven a mis brazos. Quiero que sientas, mi amor, quiero que te relajes y disfrutes de este día. Hoy es un regalo que he hecho para ti. Es fácil mantenerte tan concentrado tratando de alcanzar tus metas que te exigen demasiado y te olvides de tu necesidad de descanso. Usa todas las oportunidades y habilidades que te proveo, pero descansa en la seguridad de que eres un hijo de Dios, salvado por gracia mediante la fe en mí. Ahora tienes una nueva identidad. Recuerda quién eres. Cuando te sientas lo suficientemente cómodo con tu verdadera identidad, como para establecer un balance entre trabajo y descanso, serás más efectivo en mi reino. Una mente fresca es capaz de pensar de manera más clara, como yo deseo que lo hagas. Un alma restaurada es más atractiva y amorosa en el momento de interactuar con los demás. Así que toma tiempo conmigo y déjame conducirte. En lugares de verdes pastos te haré descansar. Junto a agua de reposo te conduzco. yo restauro tu alma. Te guío por sendero de justicia por amor de mi nombre. Hijo, cuando tu mundo parezca oscuro y amenazante, ven a mí, ábreme tu corazón con la certeza de que te escucho y de que todo lo que tiene que ver contigo me interesa. Encuentra consuelo en mi soberanía, pues sabes que estoy al control. incluso cuando todo parece salirse de mi dominio y aunque muchas cosas no son como deberían ser, no son como fueron creadas para que fueran. Hace bien en añorar el bien perfecto. Algún día esos anhelos serán maravillosamente satisfechos. Piensa por un momento en el profeta Habacuc mientras esperaba la invasión babilónica de Judá. Él sabía que el ataque sería brutal y luchaba profundamente con ese conocimiento profético. Sin embargo, finalmente escribió un himno lleno de absoluta confianza en mí. Después de descubrir por completo aquellas circunstancias tan desesperadas, concluyó, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la de una gacela y me hace caminar por las alturas. Mi amado hijo, siéntete libre de batallar conmigo con respecto a tus preocupaciones. No obstante, recuerda que la meta es llegar a un lugar de confianza, seguro y con gozo relevante. No vas a entender mis caminos misteriosos, no puedes hallar esperanza y ayuda en mi presencia. Yo soy tu fuerza, yo te sostengo, no te sueltes de mi mano, búscame en oración, pídele a mi espíritu que te hable durante cada jornada, no dudes en dar el siguiente paso, te aseguro que estaré siempre contigo, te amo mi hijo amado, ve ahora enfrentar este día, yo estaré a tu lado siempre, ten esa seguridad, tu padre lo asegura, dame un abrazo y que mi paz sea contigo. Nuestra alegría, oración y agradecimiento no deberían fluctuar junto con nuestros sentimientos o las circunstancias, a menudo obedecer estos tres sentimientos, ser alegres, no dejar de orar y ser agradecido, va en contra de nuestra inclinación natural. Sin embargo, cuando de manera consciente tomemos la decisión de hacer lo que Dios nos dice, empezaremos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, descubriremos que resulta más fácil estar alegres y ser agradecidos. El apóstol Pablo nos da a conocer una serie de consejos entre los que se encuentra la gratitud. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 notice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pablo no estaba enseñando que deberíamos dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede, sino en todo. Lo malo no proviene de Dios, por lo tanto, no deberíamos agradecer por eso, pero lo malo nos golpea. Todavía podemos estar agradecidos por la presencia de Dios y por el bien que Él logrará por medio de la angustia. Dios quiere que seamos intencionales sobre nuestro agradecimiento cada día. Él quiere que desarrollemos ese hábito espiritual. Es una costumbre que refleja la vida de un creyente que ha madurado en su relación con el Señor. Entre más comprendamos el gran amor que Dios tiene para darnos, más agradecidos seremos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos por lo tanto dar gracias a Dios en cada circunstancia porque Él está al control. Él puede sacar algo bueno de lo malo que nos suceda. Él puede corregir los peores errores que podamos cometer sin importar lo que suceda. Dios nunca va a dejar de amarnos. Aún en medio de nuestros desastres, Él sigue siendo fiel. La gratitud siempre construye relaciones más profundas entre nosotros con las otras personas y entre nosotros con Dios. Es por eso que cuando queremos estar más cerca de alguien debemos empezar por expresar gratitud a esa persona. Mi mamá siempre decía mi hijo dé las gracias. Esa era una de sus frases más recurrentes en ella. Creo que a todos nos tocó una madre que nos enseñó sobre la gratitud. Muchos de nosotros crecimos con ese valor inculcado de manera muy marcada desde la cuna. Y es que la gratitud es una cualidad que adorna a una persona. Para nosotros los que creemos en Dios es muy común que por todo demos gracias. Por ejemplo, en momento de tomar los alimentos, al comenzar un nuevo día, cuando iniciamos un viaje, ante los resultados positivos a algo que estábamos esperando, incluso cuando nos deja el avión, damos gracias a Dios porque nos estaba protegiendo de algo, y no nos convenía viajar, o cuando llueve, porque necesitábamos el agua para ver reverdecer los pastos. En fin, por todo y en todo momento, es importante dar gracias a Dios. Entonces, ser agradecidos con Dios, debe ser para nosotros lo más normal. La gratitud es un principio espiritual tan importante que nos permite disfrutar de muchas bendiciones recibidas en Cristo Jesús. La palabra gracias aparece de diferentes maneras y numerosa veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió al menos 46 veces acerca de dar gracias. Indudablemente, él estaba tocando algo en particular sobre este asunto. El patriarca Job lo vivió cuando agradeció a Dios por todo lo malo que le estaba pasando. Es importante recordar que Romanos capítulo 8 verso 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que todo lo que nos pasa, así no nos parezca agradable, viene de Dios y nos lleva a lo mejor. Dios siempre quiere lo bueno para sus hijos, por lo tanto, nunca nos hace daño. Pero sí sabemos que hay alguien muy interesado en buscar capitalizar la adversidad para desanimarnos. Nuestro enemigo, el diablo, busca que continuamente estemos renegando y que reprochemos contra el Señor. Pero es el tiempo de tomar el escudo de la fe, confiar en que Dios tiene el control, en saber que todo obra para bien y que su amor está por encima de todo y jamás nos desamparará, lo que significa que en medio de la batalla podemos permanecer firmes. Nuestra gratitud a Dios aleja al enemigo, nos llena de gozo en medio de la dificultad, somos llenos de su paz y para ese momento nos pondrá a cargo de más, pues al ser agradecidos en lo poco, en lo mucho nos pondrá. no nos detengamos de dar gracias a Dios, principalmente por ese regalo tan maravilloso de enviar a su Hijo Jesucristo que nos otorga la posibilidad de vivir a su lado por toda una eternidad. Demos gracias a Dios, demos gracias a quienes tenemos cerca, no permitamos que se pierdan esos sentimientos de gratitud, porque al dejar de hacerlo empezamos a sentir distancia, empezamos a caer en la rutina y ya nada nos motiva a ser agradecidos. Mismo Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 mientras edificas a otros encuentran que Dios edifica tu vida a través de tus relaciones más profundas con él y con los demás. Pensemos por un momento ¿estamos siendo agradecidos con Dios y con los demás? Oremos a Dios y pidamos que nos ayude a desarrollar una actitud de gratitud que haga en nosotros los cambios necesarios para empezar a ser agradecidos en cualquiera de los roles en los que nos desempeñamos. Oremos juntos diciendo Amado Dios te damos gracias por tu amorosa manera de enseñarnos a ser agradecidos por mostrarnos que es una forma de permanecer pacientes mientras obras a nuestro favor y que además nos ayudas a no sentirnos tensos y derrotados en medio de las situaciones dolorosas que debamos enfrentar gracias a Dios porque nunca estás tan ocupado como para no socorrernos tú eres nuestro eterno ayudador en todo tiempo pasado presente y futuro leemos en salmos capítulo 136 verso 1 den gracias al señor porque él es bueno su gran amor perdura para siempre la permanente bondad de Dios y su constante amor son razones muy valiosas para estar agradecidos según segunda de timoteo capítulo 3 verso 2 una de las características de los últimos días es una gran falta de gratitud leemos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos no permita señor en nosotros esos comportamientos que siempre fluya en nuestro corazón la gratitud leemos en el salmo 30 como el rey david da gloria a dios por su liberación en algunos apartes escribe te glorificaré oh señor porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí señor dios mío a ti clamé y me sanaste oh señor hiciste subir mi alma del se gol me diste vida para que no descendiese a la sepultura has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado señor dios mío te alabaré para siempre aquí aquí david nos enseña a dar gracias a dios después de una difícil circunstancia este salmo de acción de gracias no sólo alaba a dios en el momento sino que nos recuerda la fidelidad pasada de dios es una declaración del carácter tan maravilloso de dios que la alabanza es la única respuesta adecuada gracias amado señor porque siempre nos has ayudado y nos has rescatado del poder de la muerte reconocemos que deberíamos estar agradecidos porque nuestro dios es digno de gratitud lo justo es que te demos el crédito por toda buena dádiva y todo don perfecto que nos das como nos enseña santiago capítulo 1 verso 17 cuando estamos agradecidos nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales señor cuando te expresamos gratitud nos ayuda a recordar que estás al control entonces notamos que la gratitud no solo es conveniente sino que es saludable y beneficiosa para nosotros la gratitud nos recuerda la visión más amplia de que pertenecemos a dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual realmente tenemos una vida abundante y la gratitud nos resulta apropiada señor que tu santo espíritu nos enseña a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro dios bueno y fiel que se ocupa de todas nuestras cosas tú eres nuestro dios y todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de ti sin ti no tenemos nada te amamos señor jesús ven pronto no son pocas las veces que hemos visto personas en las cuales el enaltecimiento es la antesala de la humillación ese fue el caso de Absalón uno de los hijos del rey David él se hizo grande por su astucia cautivó a Israel con su aparente amabilidad pero un hombre que conspiraba contra el trono legítimo de su padre no podía ser enaltecido por Dios cuan poco duró su exaltación murió colgado en un árbol donde su hermosa cabellera se enredó cuando montaba su caballo en plena batalla por otro lado Dios ha dispuesto que algunos lleguen hasta la cumbre por el sendero del dolor y la humillación tal fue el caso de José el soñador él fue vendido por la envidia de sus hermanos como esclavo para Egipto y antes que pudiera ser el gobernador de todo ese país fue sirviente de su padre de sus hermanos y en Egipto fue esclavo de Potifar me gustaría que escribieras en la cajita de comentarios si has pasado por situaciones similares donde Dios te ha enseñado lecciones de humildad o te corazón sencillo si leemos en el libro de Génesis la historia de José vemos que fue vendido por sus hermanos trabajó por muchos años como esclavo en la casa de Potifar después injustamente fue echado en la cárcel donde estuvo preso casi cuatro años sin embargo dice Génesis capítulo 39 que Dios le dio gracia y allí se ganó la confianza del jefe de la prisión el cual dejó a todos los presos a su cargo y José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía fue después de todo ese proceso por el que Dios le permitió pasar que ahora estaba listo para ser enaltecido sin que se le subieran los humos entonces José después de ser esclavo y haber estado injustamente en la cárcel desde allá Dios lo sacó y llegó a ser el segundo al mando después de faraón en Egipto y permaneció fiel a Dios hasta su muerte hay muchas personas que de maneras equivocadas están buscando el enaltecimiento y la gloria cuando esto no viene de parte de Dios dura tan poco como la gloria de atzalón por eso querido amigo y hermano antes de buscar la grandeza debemos buscar a aquel que nos engrandece el apóstol pedro escribió humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte a su debido tiempo no busquemos ser grandes mejor humillémonos delante del señor busquemos a él que es quien engrandece el salmo 75 verso 7 lo dice muy claro solo Dios es el que juzga a unos humilla y a otros enaltece todo viene de arriba del cielo del Dios que hizo los cielos y la tierra cuando busquemos engrandecer a Dios y su reino las demás cosas dijo Jesús nos vendrán por añadidura Dios engrandeció a Nabucodonosor y lo hizo rey de reyes en su tiempo entregó en sus manos a las naciones ante el gran imperio babilónico pero en medio de su grandeza Nabucodonosor se volvió arrogante y habló con soberbia entonces del cielo vino una voz que decía a ti te dicen rey Nabucodonosor el reino es traspasado de ti y por siete años le fue quitada la razón y se comportó como un ser irracional hasta que humillado reconoció que Dios es quien levanta y quien humilla al ser humano él es quien conoce nuestro corazón y castiga o premia según sus sabios designios la pregunta obligada en este punto es queremos ser humillados o exaltados si si no queremos ser humillados entonces sometámonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios vivamos según sus mandatos y andemos en sus caminos de otro modo si nos alejamos de él y seguimos por nuestra cuenta envanecidos en nuestros deseos nos exponemos a ser humillados por las circunstancias por las consecuencias de nuestras propias decisiones Jesús nos lo dijo de esta manera porque separado de mí nada podéis hacer no lo olvides nunca busca primeramente el reino de Dios y su justicia y él se encargará de exaltarte a su debido tiempo vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé humildad que nos ayude a reconocer que todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser lo debemos todo a él oremos amado padre celestial quiero darte las gracias por la oportunidad que me brindas de poder acercarme a tu presencia a través de esta oración gracias porque a través de esta enseñanza me permites entender que todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de ti que no es por mi intelecto o por mi sabiduría que no es por merecimientos propios sino que es por tu gran misericordia padre amado quiero entregarte en este momento todos aquellos deseos de que todos me estimen de que todos me quieran te entrego esta sed de ser reconocido y famoso te entrego mi corazón soberbio y te pido que por favor me des la gracia de la humildad que nuestro señor jesús nos enseñó al despojarse de todo para venir a la tierra y servir a los demás haz que pueda ser un hombre manso y humilde de corazón quita de mí el deseo de imponer siempre mi voluntad de no ceder de sentirme más que otros de hacer lo que se me antoja señor por favor dame la gracia de la humildad yo no quiero ser humillado por tu poderosa mano yo quiero humillarme en tu presencia y que tú en el tiempo que lo consideres me promuevas a mejores y mayores niveles señor enséñame a examinar mi corazón diariamente y que tú seas el modelo de humildad y sencillez para mi vida que no me compare con los modelos humanos sino que puedas siempre mirarte a ti como el mayor ejemplo de humildad y sencillez dame padre amado la gracia de perdonar de corazón la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan dame señor la gracia de mantenerme sereno ante los desprecios ante los olvidos y la indiferencia de mis seres amados y de otras personas dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro cuando no resalto entre los demás ayúdame señor a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos amado dios quiero darte la gracia por todas las cosas bonitas que nos enseñas todos los días gracias por enseñarnos que hay más alegría en dar que en recibir nos enseñas que si queremos ser grandes en el reino de los cielos tenemos que esforzarnos por ser pequeños para hacerlo más humildes ayúdame padre amado a ser cada día una persona más humilde y sencilla comenzando en mi hogar con mis padres con mi cónyuge con mis hermanos con mis sobrinos con mis nietos y en general con toda mi familia sé que no es fácil sé que no será de la noche a la mañana sé que tomará tiempo y será doloroso pero concédeme la gracia de poder dar testimonio de ser una persona sencilla y humilde ayúdame señor a dar buen testimonio de que yo creo en ti tú no dices en tu santa palabra que nos esforcemos por ser cada día más sencillos mansos y humildes de corazón aleja de mi vida la soberbia aleja de mi corazón el envanecimiento que hace que en ocasiones me ponga a presumir lo que he alcanzado y que todo ha sido por mí y no por tu gracia y misericordia hazme entender que ante ti todos somos del mismo tamaño y que todos ante tus ojos tenemos el mismo valor por favor quita de mí la prepotencia y la petulancia de mis acciones palabras y pensamientos ayúdame a entender que eres tú quien humillas a los altivos pero exaltas a los humildes enséñame cómo amarte con todo mi corazón con toda mi mente y mi alma por favor dame un corazón sencillo y ayúdame a tener siempre claro que tú eres el primero siempre por encima de todas las personas y de todas y de todas las cosas ayúdame señor a no van a gloriarme de nada pues todas las cosas son tuyas gracias porque sé que escuchas mi oración y que en tu tiempo te glorificarás en mi vida en el nombre de jesús amén y amén te invito para que visites nuestra tienda virtual donde podrás encontrar camisetas con mensajes cristianos muy originales con los que podrás vestir y llevar un mensaje a quienes te ven también puedes encontrar lindos detalles y souvenirs con mensajes cristianos aquí abajo en la descripción del vídeo o en el primer comentario te voy a dejar el link para que ingreses y veas todo lo que tenemos disponible para ti en nuestra tienda pon tu vida en las manos del señor vive en humildad y sencillez de corazón y el señor te saltará y te promoverá a nuevos y mejores niveles de bendición un abrazo y